Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en triple B menos con perspectiva estable, el último escalón del grado de inversión para la firma. En su decisión, la calificadora resaltó que México tiene una deuda baja comparada con la de economías similares, así como finanzas externas estables y robustas y un marco de política macroeconómica consistente.